Hola Tiffany ¿Está listo para la escuela? Tiffany ¿Ya? ¿Quieres entrar a la escuela? Ahora viene a comprar eso Tiffany, déjate la nariz Estoy cansado, siempre están esperando estas computadoras La quisiera golpear Pero no ¿Qué onda gente? Pues empezando el vlog Un poco cansado Un poco aburrido Preparándome para los videos que vamos a hacer La otra semana Entonces Eso hemos intentado hacer A prepararnos porque hay que grabar 20 videos, increíblemente Pero de 20 videos porque son 10 Y el vlog Y eso es lo que estaba haciendo yo El Lina se fue con su mamá Y ya fueron a traer a las niñas Ya es como las 12 de la tarde Vamos a almorzar A ver qué onda Solo eso quería decirles Vamos un ratito gente Ando cansado Como ven ni me he peinado ni nada Y quería jugar fútbol Pero vamos a ver Pero vamos a ver qué podemos hacer Para terminar todo esto A todos estos videos ¿Qué onda gente? Pues sentamos acá Que andan comprando ropa Mis suegros Andan buscando ropa por acá También nosotros Pero no hemos encontrado nada Está bien vacía esta tienda Bueno, no está vacía Pero... Andan una aledia gente Súper grave ¿Qué van a...? Andan subiendo los zapatos que mandó Nike Y están algo pesados Como duros los zapatos Pero la verdad es que son para entrenar ¿Qué onda? Venimos a la Target Solo con mi mamá Porque Oscar se fue a comprar un sándwich Todo el mundo anda con alergia ahora Este... Venimos a buscar unas cosas para lo del viaje A ver... Cosas que necesitamos para llevar Así que aquí andamos Esa era la muñequita de la camisa de madre La camisa de la muñequita que iba a comprar Y no me quedó Yo tenía que traer mi revista de la necesidad Bueno Vamos a andar viendo aquí con mi madre Madrecita querida Me voy pues ¿Por qué andan tantos niños? Me voy a atropellar uno Que me lo cobran como nuevo Y eso es lo que le llevamos Mi mamá colaboró con los gustos de la ropa ¿Quién lleva los chips? Ah, mi mamá Me he despeinado, me he despeinado Me he empezado el día y ya son las costelas Acá Acá están las licas Aquí están, ve Estas no eran por... Voy a ponerle esta Ajá La gris para chivas Ok Bueno me voy porque aquí ya están todos confundidos No saben que llevar Miren Yeah Nos ha costado porque en El Salvador pues está recibiendo calor Siempre hace calor Y aquí va a empezar el frío Entonces ya no hay ropa de verano Ya todo es para frío Nos ha costado conseguir ropa de verano Y lo bueno es que todo está barato Ahora ya toda la ropa sí está en especial Bueno, los dejo Pues seguimos el día Y lo que me gusta de esta Target Donde han estado el hot dog Es que hay Starbucks gente Ya sabían ustedes pero... Les quería confirmar Vamos a pedir algo de toma ¿Qué onda? Saludos, hola Seguimos con el vloggisito Esta persona va... Yo voy rápido ahorita Porque voy tarde para el partido de fútbol Y estos carros me van pasando O sea esta gente se quiere ir a matar Obvio Obvio que se quieren matar Bueno gente ¿Qué onda? Un anuncio súper rápido Ya todos ustedes saben Que vamos a estar en El Salvador muy pronto Ahora estoy hablando con algunos vloggers del Salvador Y algunas personas del Salvador Especialmente con Lulio 1789 He hablado con Puyahueve He hablado con las ruedas Moloas y otra mara De allá Un gran saludo a todo Toda la mara allá Bueno gente El anuncio es Que si tú vives en El Salvador Vamos a hacer una reunión Ahora Creo No estoy seguro de fecha Pero estén pendientes de mi Twitter Por eso es que les vengo a avisar Sigue mi Twitter Creo que el domingo 7 Nos vamos a reunir en Gale Toda la mara Voy a estar regalando algunas camisas No llevo el gran montón Voy a llevar unas 5 o 6 camisas Me vamos a estar regalando camisas Y toda la buena onda Para que nos conozcan Bueno y me conozcan a mi Y toda esa onda Espérenme gente Que le estoy Le quiero poner la velocidad al carro Para que como se llama No pasarme Excederme la velocidad Bueno y a como se llama Entonces vamos a hacer eso Si vives en El Salvador Domingo Domingo 7 De octubre Creo que vamos a estar en Gale La hora Fecha No lo he confirmado Especialmente la hora La fecha yo creo que si Va a ser ese domingo En Galerías Escalón Creo que es Escalón De ahí Entonces vamos a estar ahí Con algunos otros youtubers Y si ves Bueno si sos salvadoreño Me imagino que ves algunos De los youtubers salvadoreños Y pues también puedes La oportunidad de conocerme a mi Si escucharon esto Vayan ahorita a mi twitter Y empiecen a tuitearlo Yo se los voy a estar retuiteando Toda la gente Para que se vaya haciendo la bola De que la gente sepa Que voy a estar en El Salvador Y que nos pueden llegar a conocer Porque creo que mucha Mucha gente pueda llegar Si hay una cosa con horario O cosas así Digo alguna hora Alguna cosa No se No creo Los domingos no hay ningún problema La gente no hace nada en El Salvador Entonces ya arreglamos A ver que onda con eso Bueno gente Ando lentes No crean que porque me la pico Ni nada Sino que hay un gran sol Es ese sol a las 5 de la tarde Que no te deja ver nada Voy super tarde para el partido Los dejo con eso Quiero manejar concentrado No quiero chocar ni nada Se me cuida gente Los quiero mucho Nos vemos un ratito En el blog Voy a jugar Me imagino que se lo paso A la esposa a ustedes Que tienen que bloquear un ratito allá Cuídense Bye Que hay gente Estoy aquí contestando Los últimos mensajes que tengo acá en Facebook Gracias a toda la gente que me apoya en Facebook Y me siguen Y me mandan mensajes Y todo eso Cuando tengo mi tiempecito Pues vengo y Ay Ajá Pues vengo y les contesto Ay ¿Por qué me paso esto en esto gente? Ay No se que hice Bueno Tengo que retroceder el video para ver que hice Bueno Este Si Ahorita como Los niños están allí abajo Y Tiffany esta jugando Pues me dedico ahorita a contestar preguntas en Facebook Twitter Y leer comentarios Así que Eso estoy haciendo ahorita Oscar se fue a jugar fútbol Son las 6.38 No creo que vean Ah Si seré tonta Las computadoras tienen reload Aquí esta Son las 6.38 Y nada gente Oscar se fue Yo tuve que contestar aquí Mensajes Y me quedé ¿Por qué me quedé? O porque estoy arreglando las maletas Para Para el viaje Y Ahorita Pues la lavadora esta Lavando la ropa Así que Ni modo Tengo que esperar que salga De secarse Y así voy a poder Guardarle la maleta Bueno gente Me voy Voy a terminar de contestar mensajes Y ya Solamente Cuídense Bye Hello Hey What's up What's up What's up What's up What's up Estoy aquí arreglando mi ropa para el viaje No llevo mucho No llevo mucho La verdad Porque como voy con los niños No puedo llevar tanta ropa para mi Ah Estoy ya arreglando Porque no quiero que me agarre la tarde Porque No quiero que se me olvide nada De Dylan o de Tiffany Que ellos son los importantes Así que Voy a Ahorita acomodar mi ropa Más o menos Lo que pienso yo que voy a necesitar Chores y todo eso Camisas así Porque me gusta ponerme A Estas abajo de camisas De otras camisas Por eso tengo así Varias Este Nada más Solo les quería enseñar eso Porque eso es lo que estoy haciendo Y Pues Nada más Nada más Y luego me voy a poner a arreglar las maletas de los niños Luego ver Lo que Oscar va a llevar Las cosas del baño Como cepillo de dientes Jabones Y todo eso Y ya Ay Por eso no me gusta viajar Porque son tantas cosas Y siento que cuando ya me voy Siento que todo lo olvido Así como Traje esto No, siento que olvidé algo No Qué ondas Cómo están gente Seguimos en el bloguecito Bueno Como ven acá tengo mi computadora Tengo mi micrófono Estoy grabando Porque me voy Si ya saben que me tengo que ir de viaje Obvio son mi familia Ustedes saben todo de nosotros Pero La cámara ya me está recalentando Entonces le tengo que dar una pequeña pausa Entonces quería enseñarles Ya saben que Araceli regresó Entonces Si no saben eso Vayan a ver el blog de ayer Ayer jugamos un gameplay Explicando qué es lo que está pasando En nuestras vidas Y cosas así Del viaje De Araceli Que ya regresó Y todas esas buenas ondas Entonces este es el cuarto de ella Yo aquí grabo en el cuarto de ella Y entonces me dijo Ya la está ocupando de oficina Ya me echó de acá Entonces estoy esperando solo que La cámara ahorita se enfría un ratito Mientras siga grabando ya mi último video Grabé dos miércoles de que me compro Y dos noticias A la misma vez Para ya tenerlos listos Para empezar a editar Grabar Editar Unboxing Reviews Hagan todas esas buenas ondas Bueno gente Ah Voy a apagar un poco aquí la luz Voy a dejar que se enfríe esto Voy a ir a ver a la esposa Deck Vamos al ratito gente Vayan a ver el blog de ayer Para entender un poquito más de lo que estoy hablando Porque Parece que estoy loco Pórtense bien No anden haciendo maldades Así que respeten a sus papás Cuídenlos No sé por qué ando tan así Dando consejos No sé Pórtense bien Y hagan las cosas buenas No anden haciendo cosas malas Me voy Bye Mucha gente me critica Que digo muchas veces Bye y nunca me voy Como ahorita O sea que digo Bye y regreso Y hablo otra cosa Y después otra vez Bye Oh oh Se me olvidaba que les quería decir Esperen mi hombre Les quería decir A todas esas personas Que me pusieron en los comentarios Me están poniendo chistes Gracias Me divierto mucho Leyendo los chistes Y todo eso Son muy buena onda Te ayudó Oscar Te voy a buscar donde has andado Ya se va a hacer El fútbol de lunes ya va a cerrar gente Yeah Vamos a ver más fútbol de lunes La Liliana está feliz Porque ella es anti No, no es eso Sino que el Oscar Iba a veces bien cansado Hacia el fútbol Después de hacer videos Y se tiene que llevar a Tiffany El ballet La única queja que yo tenía Es que estaba lejos Si hubiera estado cerca de la casa Súper bien para mí Y estoy triste porque compré tacos Y todo y ahora ya no voy a jugar afuera Entonces Ah, es cierto ¿Por qué no te consentí un equipo aquí? Pues Pues sí, pero es que aquí juegan cancha completa Mi condición física no me da para tanto Y no me gusta jugar cancha completa O sea, yo no me siento bien jugando cancha completa Pues sí, pero si desde el principio hubiese sido cancha completa Cancha completa Tú hubieras acostumbrado a jugar Pero vaya Es solo de acostumbrarte Pero yo no me acostumbrado a jugar afuera en esa pequeña meta Pero te haces más el maje Como el chicharito Pues entera En cancha completa te haces el loco Te quedas ahí Caminas al side No sé Bueno Este vamos al subway 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 La gente se enoja en mis videos Hey Este wey nos quiere impresionar con su inglés Así se dice O sea, yo no puedo hacer nada Sí, no puedo hacer nada O sea Y entiendo a la gente que lo dice mal en español Porque Porque así se lee Así se lee Hellbreak Y el braking Ipad Iphone 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 Apple Iphone La compañía de Apple Iphone O sea Está bien Pero yo por qué Si yo Fuera error mío pronunciarlo mal en inglés Y no hablar inglés Hablando del inglés Mucha gente se está preguntando Y fue en el video Que el comentario se recibió como 31 manitas para arriba ¿Dónde nació Mr. Amigo Tech? ¿Dónde nació Oscar? Yo nací aquí en el estado de California En una ciudad que se llama Torns, California O sea, yo soy más gringo que todos ustedes ¿Dónde nació Liliana? Liliana nació en la caquita del cuche Bah Había un rancheta Había un pableto ¡Viva Salvador! No, naciste en San Salvador Nací en San Salvador Tiffany y Dylan nacieron aquí Porque están diciendo que Tiffany nació allá Tiffany nació acá Y si todo el mundo se pregunta ¿Qué habla Tiffany? Habla... Habla inglés Habla inglés Y por más que nosotros... O sea, nosotros le hablamos en español Y te entiende todo en español Sí, te entiende todo en español Bueno, es que habla tipo Dora Porque a veces mete sus palabras en español Como... ¡Caman! ¡Vamos! Sí, tiene que llegar a una etapa Donde ella va a empezar a traducir y todo eso Sí, ajá Pero no le puedo empezar a exigir ahorita Que ya... Sí, especialmente ya empezó a ir a la escuela y cosas así Sí, ajá No, nosotros... O sea, nosotros le hablamos en español Pero la niña habla inglés Sí, pero... No podemos hablar nada Ahorita, en este momento No me vas a hablar, ya cállate Puchica gente Den manita para arriba Para que Oscar me deje hablar Lo que les quería decir Que Tiffany se tardó un poquito en hablar Empezó a hablar a los dos años Y nosotros que ya queríamos que dijera algo Cualquier cosa, entonces... Si fue su palabra primera en inglés Nosotros, ok No importa lo que hable Pero que hable ¿A qué hora empezaron a... ¿A qué edad empezaron a hablar sus hijos? Si tienen hijos, pónganlo Porque la Tiffany... ¿A qué edad empezaron a hablar ellos? Ajá Pregúntenle a sus papás ¿A qué edad? ¡Papi, papi! ¿A qué edad aprendí yo a hablar? ¿Cuál fue mi primera palabra? Yo hablé como a los cinco gente No, hombre Dice tu abuela Que vos hablases tipo tres Sí Pues sí Tipo tres Yo hablé rápido Yo hablé rápido No, tartamudo sos todavía No, pero era más antes Oh, ya sé por qué no dejas hablar a la gente entonces ¿Por qué? Porque no podías hablar Y ahorita te estás desquitando todo Ya me voy Ay Gente, yo aprendí a hablar No me acuerdo qué edad Pero yo aprendí a hablar rápido Yo no era tan tartamuda como el Oscar El Oscar está mal Ese muchacho que está ahí sentado Se nos quedaba viendo así como ¿Qué hacen estos güeyes? No sabe qué blogueamos Que somos la familia tech Es que les estaba enseñando a los tech bloggers Y ese muchacho se nos quedaba viendo así como ¿Qué está haciendo esa muchacha? Pues sí, pero peor si le apuntas la cámara a alguien en la cara Bueno, gente, ya me voy Bye Voy a entrar al subway ¡Sadway! El muchacho guapo ¡Sadway! Estos son mis chips favoritos cuando como subway Puede grabar un segundito Tienes que siempre 30 minutos Es que yo sentí que la gente quería ver el subway por dentro Ya le hemos enseñado el subway Ah, de verdad Ya me voy, pues, gente Oscar es un gran aburrido No, porque quiero cambiar la forma en cómo blogueamos Entonces edita mejor Edita mejor No, porque cómo te voy a cortar el subway Va, gente, les quería enseñar el subway Gente, no hay gasolina y tengo hueva Entonces, no voy a echar De hecho, mañana ¿Qué onda, gente? Ya nos vamos despidiendo Ya se hizo bien noche Son aproximadamente las 2 y media de la mañana La princesa quería venir a grabar la basura La voy a dejar acá arriba para que no lo alcance Bueno, ya se durmió todo el mundo Los niños Liliana Y ya regresó la princesa No sé si la ven No creo, porque la cámara graba algo oscuro Pero solo me quería despedir con eso Ya es otro blog Terminamos de aquí del baño Ah, pero estamos súper cansados Porque estamos tratando de arreglar todo para las maletas Y que no nos va a olvidar nada Porque va a ser bastante problemático Así, no olvida algo de los niños, entonces A ver, en eso estamos, gente Tengo un gran sueño Entonces, me voy a ir a dormir Gracias por estar nuevamente en mi familia Tec Mañana es martes Martes Ok, perfecto Cuídense gente Nos vemos Pasen buenas noches Somos la familia Tec Bye Está bien dormida la esposa Tec Bien guardadita Y si no lo sabías Pues entonces ya lo sabes Mi ser amigo Tec En todos los lugares Y también en Puerto Rico Él se va a vacacionar Mi familia Tec Un canal muy familiar Ahí lo puedes encontrar Para que tú lo conozcas De una manera especial Aquí Tec компьют